Vamos a disfrutar el tema que se llama El Baile de San Juan, una cumbia sabrosa Porque posteriormente también viene una cumbia que queremos dedicarle al ritmo de las cuerdas peruanas Para mecanar el famoso Alecito, pero mientras tanto vamos a bailar este tema que se llama y se titula El Baile de San Juan Vamos a bailar una cumbia sabrosa, el tema llamado y titulado El Baile, El Baile de San Juan Vamos a bailar el Baile de San Juan, que suene bonito Galicia, aquí en San Pablo del Monte, en Tlaxcala Galicia, con los frutos sobre el tema Vamos a bailar, como dice, el Baile de San Juan Oye que sabor, no me digo en coche ni mucho menos en avión Solo quiero un saludo con el sonido machicón Caricia de corazón Toda la ferretería guadalupana El famoso Copete sin su gran amor amor La hermosa Rosalina, el pequeño Marcito Cesarini El bendito y el famoso Cháune Mi canario y yo Nachito y el Lujo y el Yasmín Para Channy y el famoso Micro y Gaby Ponce al obra a todos los que faltaron adictos y aferrados Vamos a bailar el Baile de San Juan Somos buscados y perseguidos los más reconocidos En Estados Unidos y Brooklyn, Barrio, Guatepec Pueblo maldito, Carlos Carrito Sanzorrillo, el Papazo Picoso Pagazón y el Chabuco Es mi canal Cabezas, el famoso Poño Vago, Grafitti, Cholo, Pitufo, Arias, el Zangy y el Spider El Furioso Carnal es 26 Que se escuche bonito Todos los internacionales El bol es el dealer, el loco, achato, conejo, viajillo y el borrego La cerrada es bonita, hermosa, buena La banda de la Roma siempre caricia Para mi canal el famoso Chupón Todos los impresionantes del sabor Vamos a bailar La chana le dijo a la mona Llegó a la organización más perrona Activos, Bob Kiggis, el Fabián, su gran amor, la famosa Estela Para Cristina y el Rodolfo y el pequeño Reyes, Santiago Al famoso Charlie y el Banquito Malditos, tú que se fumó La hermosa Tania Rebeldes, la maluca, chicos de la zona azul El fan más masoneros del barrio Michelle y la banda de la Unión Vamos a bailar, ¿qué me dice? Que vale, que chévere, que chévere Que se escuche bonito esta noche Que se abarre Venga con la voz de ardilla Por aquí Y que suene de maravilla La larga, la larga, la larga de la zona ¿Qué pichos chigonería para la organización de Osuárez? Él le dejó el famoso Goy de España y el Urraca El Omar, el DJ, el player y el perrito El Goyotomi, la famosa, la chicariciela de corazón Baila, baila, la lujita, baila más Corazón, aprovecha que de esta no hay otra Vamos a bailar Para mi compadre Sampa El gallorro TV, el gallo TV, publicidad Es Juanpa de Coraza Coraza ¿Quién dijo que ni vamos a venir? Ya estamos aquí, las chicas caricieras Llegó la famosa güera cariciera La comadre china Los pintores ¡No lo bajes, bote! Los famosos pintores de la BB Toda la línea de la chita Que Giovanni y las poderosas paga las pinzas Pues ya presentes esa noche ¡Cuál es amor! Oye, ¿cómo dice? La fiesta Es sabrosura de copia Al ritmo y al compás ¡Ey! ¡Ajá! Esa noche estábamos en la esquina fumando bota Estamos echando chelas y fumando bota Sonido caricia Y se dejó caer toda la flota La bandota carnalitos del barrio El famoso voz Y mi canal El barruco y el gordo El mostrín El niño caríbal El mono de San Pablito del Monte ¡Que se escuche de maravilla Rolas, erguanas, internacionales, flavios! Esa noche de corazón ¡Ey! Llegó mi canal El poblano Próximamente Chocuarri Al ritmo de los barrios ¡Echale, ladies, sonidera, te ve, gallo, te ve, mis hermanos, te ve! ¿Quién me falta por ahí? ¡Eso hay ganas! ¡Vamos a bailar! Con ciertas sonideras, te ve Todos mis incorregibles de la reforma El champo y el tibana El champo y el tibana, el gancho y el viña Tu padre El chango y el famoso tú y el pollo El marquense y lobo y chuse El famoso bota Mi compadre pato Oso queso y el famoso papelito El barachita y el chino ¡Vamos a bailar! La lombita baila El famoso soque Suque Todos los famosos Banda Ingobernable Y mi chiquita Marchi Saboncitos de la coñía Vamos a bailar Toda la tropa del infierro El satán, el pulso clara Y el abuelo Giovannis de San Vicky Chica Tumya Pela Para la hermosa Carlita Bailonguera hace coraza La bella Arita Bolsi y su gran amor Cristian Todos los chococos del famoso Chicharrín Producción es marrujo Vamos a bailar el baile de San Juan Dice, venga que sabor Llegaron todos los carralitos de la 26, la banda de Guerrero Banda de Guatepec, Pueblo, Patito, Carlos y Carritos Esa noche, Alvin Payaso, Esclavo, Corona, Póquer y el famoso Snife Dice, Agoniza ya se va Para la banda de la Cuarta Pizza, ahí se si Si señor Pocos duendes De la 16, el famoso Gato El pequeño Liz, que es Edith Y los pocos cabez Si señor, le mandamos un saludo super especial Continuamos